La hierbabuena se utiliza como hierba aromática en muchas recetas de cocina, tanto dulces como saladas. Algunos ejemplos son el mojito cubano, un cóctel refrescante a base de ron, limón, azúcar y hojas de hierbabuena machacadas. El puchero andaluz, un guiso tradicional de carne, verduras y garbanzos al que se le añade un ramillete de hierbabuena al final de la cocción. El tabulé, una ensalada típica de la cocina árabe, hecha con couscous, tomate, pepino, cebolla, perejil y hierbabuena picados y aliñados con limón y aceite de oliva.